Hermano, ¿por qué lo has hecho, Prudencio? ¿Tan grande es el rencor que sientes hacia nosotros? ¿Tan intenso es? ¿De qué de Montres hablas? No te hagas de nuevas. Has sido tú quien ha hecho que apresen a Julieta. Solo tú podrías darnos semejante puñalada. Por el amor de Dios, Saúl. Ha debido resultarte muy fácil filtrar esos indicios y medias verdades a la Guardia Civil. Bien lo sé. ¿Y todo por qué? Porque la prefieres en presión antes que dichosa a mi lado. Junta al hombre que realmente quiere. Cuida tus palabras, Saúl. Es de mi esposa de quien estás hablando. Primero casas con ella y ahora la encierras. ¿Qué demonios pretendes? ¿Por qué no le permites que sea feliz? Insisto, Saúl, en que no deberías seguir hablando tanto. Ni exponiéndote de este modo. Porque bien sé que tú tampoco estás libre de pecado. ¿Qué estás diciendo? ¿También a mí me vas a amenazar? Si no me equivoco, Saúl, tú también te encontrabas en la misma cabaña donde don Ignacio perdió la vida. ¿Quién nos dice que tú no ayudaste a Julieta a matarle? Entonces confirmas mis palabras. Has sido tú quien ha denunciado a Julieta. Esos son simples sospechas. ¿Pero por qué otro motivo podría dar Julieta con sus huesos en la cárcel, hermano? Eres un miserable. Insisto, Saúl, deberías ir apretándote los machos. Ir pensando una buena acuertada. Para cuando atén cabos. No te reconozco. Sabía que eras capaz de muchas cosas. Pero de llegar tan lejos. Jamás lo pensé de ti. Me has quitado las palabras de la boca. Basta de disimulos, ¿quieres? Y tiene el cuajo de admitir que has sido tú quien ha venido a Julieta. No bromeo, hermano. He venido hasta aquí para irlo de tus labios. Y te juro por Dios que no admitiré un embuste más. Habla.